la idea de este vídeo es platicarles un poquito de por qué me interesa y me llamó mucho la atención hacer vídeos de youtube sobre sobre esta que es una de mis pasiones que es andar sobre dos ruedas espero les guste la primera es porque empecé a ver video blogs de motos me gustaban mucho por qué decían muchas de las cosas que a mí me gustan cuando me subo a una moto y de las cosas que uno pasa cuando se sube a una moto desde la seguridad el tema de si te compras una moto cómprate casi casi un ataúd etcétera entonces como que comunicaban y como que decían lo que yo también pensaba sentía y vivía ese fue uno de las motivaciones ver que otros lo hacían y dije o diablos porque ellos no la segunda cosa que me me estimuló me impulsó a hacerlo fue el hecho de que yo traje una honda bro 125 fue mi primer moto después le subía una igual honda falcon en x4 y ahí me quedé no y decidí bajarme un rato de la moto me bajé cinco años empezando 2017 prácticamente dije necesito otra moto quiero otra moto voy a comprarme otra moto y volví volví a las andadas pero ahora volví en una pulsar ns 150 ya veía vídeos de video blogs de motos y ya tenía una moto y como que el siguiente paso casi natural fue y si te compras una cámara y ese sería el número 3 inicié un canal alternativo que no tiene nada que ver con motos nada 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 que ver con motos y me gustó la onda del youtube y dije pues por qué no me compro una cámara y hago los vídeos que yo veo que hacen los otros compañeros de motos porque no lo hago yo y lo hago conmigo con mi idea de lo que es andar en motocicleta porque algo que también es muy interesante de las motos es que tú puedes tener tu motocicleta digo y otros pueden tener su motocicleta pero la sensación que tú tienes de motocicleta del motociclismo es enteramente personal va a ser una analogía chistosa o rara no pero para mí una moto es como una chela y un auto es como un vino como un tequila o sea uno es personal y el otro se comparte pero los dos sirven para lo mismo esa sería como una metáfora alcohólica del de mi adicción a las motos entonces dije porque no lo hago y venga el número 4 la necesidad de comunicar que se puede estar en una moto en esta ciudad de manera segura ese era como el cuarto motivador no que me parecía importante hacerlo en mi canal y el quinto es algo que va asociado con el cuarto en temas de seguridad pero que se trata de una cuestión de denuncia y por qué se asocia con seguridad porque al final pienso denunciar por ejemplo seguramente ya vieron o pueden ver dos vídeos uno sobre un policía que estaba parado preservando y el otro una una carrerita que se echaron un arrancón que se echó un policía junto con un con un motero no entonces todos esos temas son de seguridad por ahí también voy a hacer vídeos sobre gente que habla con el celular y que pueden ser cualquier persona puede ser moto puede ser auto puede ser bueno no auto conductores de vehículos etcétera 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 o sea es un tema de denuncia también va hablando mandando mensajes entonces en la medida en que nosotros dignifiquemos el uso de la moto es en la medida en que también los demás nos van a respetar entonces creo que todos somos iguales dentro de la igualdad tenemos que tener conciencia pues muchas gracias y espero espero les guste este vídeo espero les guste este canal me despido desde la ciudad más hermosa polifacética y diversa del mundo que es méxico y y y y y y